Soy el Teniente Coronel Julián Leizaola y estoy en Enfrontados. Respuestas enfrentadas en frontera con José Iván. Teniente Coronel, bienvenido a la sección de Enfrontados. Ok, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de Tijuana? Me gusta su calidad, su clima, su posición geográfica, que puedo brincar rápido. Y lo que menos le gusta de Tijuana, ¿qué sería? Híjole, lo que está pasando hoy. ¿Cuál es su música favorita, la música que más disfruta? El soft rock. ¿Y el deporte que más le gusta, cuál es el que más le gusta ver? Me gusta ver el fútbol, pero solo en partidos internacionales. Y me gusta practicar el frontón y el básquetbol. ¿Más inseguridad en Tijuana o en Ciudad Juárez? En Tijuana. Si tuviera que trabajar con uno de estos tres personajes, Jaime Bonilla, Jorge Ramos o Luis Moreno, ¿con quién trabajaría? Me quedo sin trabajo. ¿Por qué? No me interesa trabajar con ninguno de ellos. En su opinión, ¿quién hizo mejor labor como secretario de Seguridad Pública en Tijuana? ¿Capella, Huerta o Lares? Ninguno. Capella comentó en una ocasión así, en corto, que Julián Leizaola era más mito que realidad. Y yo le pregunto en este momento, ¿Julián Leizaola es mito o realidad? Yo creo que es realidad. Si me puede completar la frase. Para bajar el número de homicidios en Tijuana, ¿yo haría? Un trabajo honesto. ¿Cuál es la principal diferencia que encuentra entre el Tijuana del 2008 al Tijuana actual en cuanto a homicidios? Hoy tenemos homicidios que rebasan los registros, ¿no? Ya rebasamos cualquier meta que teníamos anterior, ha sido rebasada totalmente. ¿Y el ambiente cómo lo percibe? Porque en el 2008, pues si era un ambiente como muy tenso, ¿no? En las calles, ¿y ahorita cómo lo percibe? Terrible. Hay una inseguridad total. La gente se siente muy insegura. Y creo que mi sentir es el de todos los tijuanenses. Si a mí me pasa algo, no sé a qué autoridad acudir. ¿Qué opina del ejército en las calles? ¿Más elementos de la Policía Federal y la Marina? El ejército en las calles no debe estar. El ejército tiene una función muy, muy ya estipulada, ¿no? Muy legislada. El ejército no es para andar en las calles. La Policía Federal, desde mi punto de vista, la federación no debe tener policía preventiva. Entonces, ¿qué es lo que no está haciendo la autoridad preventiva que se tiene que hacer? La prevención es de aquí, del municipio. Ni el Estado ni la federación deben tener policías preventivas. La única policía preventiva es la municipal. Ok, ya por último, ¿Tijuana para mí significa? Logro, desarrollo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!